Bienvenidos a todos, hoy vamos a hacer unas carriadas de cerdo ibérico, yo tengo aquí como 2 kilos más o menos, porque voy a hacer bastante cantidad, le voy a poner un poco de verdura para hacerle una salsa, una cebolla, puerro, 2 o 3 zanahorias, 4 dientes de ajo, le vamos a echar un poco de pimienta, sal, 2 o 3 clavos, le vamos a poner 2 o 3 hojas de laurel y un par de trocitos de romero que al cerdo le va muy bien, un poco de harina porque las vamos a pasar ahora por harina, aceite, vino tinto que le echaremos un par de vasos y un poco de agua, bien lo primero que voy a hacer es pasarlas un poco por harina y las vamos a sellar en esta sartén y luego las echo a esta otra que tengo aquí, a la olla que seguidamente le vamos a rehogar en el aceite que quede de pasar la carne, vamos a saltear la verdura, se la añadimos ahí y luego la cerraremos un poquito en la olla para que no nos tenga tanto tiempo cociendo, aunque estas la verdad que suelen ser bastante tiernas, se suele hacer muy pronto esta carne. Bueno, voy a echarle el aceite, vamos a echarle bastante aceite porque las vamos a, ahí, luego la vamos a aprovechar también para hacer la verdura. Hecho aquí la harina, las vamos a salpimentar y las vamos a sellar porque así la carne si se sella, pues se cierra un poco y lo que hace es que los jugos no se le, no se vayan, eh, se queda más jugosa, más tierna. Yo le he quitado la grasa que de que yo he visto que tenía, que no sobraba, se la he quitado. Esta carne es muy, muy sabrosa, muy sabrosa. Y dicen también que esta, que la carne de cerdo, bueno, dicho por los médicos, la carne de cerdo ibérico, que la grasa que tiene, que no es tan dañina, porque como están, se crían en el campo y a base de, de bellotas, pues entonces la, la grasa parece ser que no son, no son tan perjudiciales para, para nosotros. Entonces, pues lo vamos a degustar hoy con placer porque es una carne de verdad que es riquísima. Y ahora lo que voy a hacer, pues es simplemente esto, eh, intento quitarle toda la, la harina, sacudirlo bien, eh, ahí. Y esto simplemente es lo que se, se dureza un poquito. Y, y la vamos a ir echando para, para la olla. Bueno, dejarme que voy haciendo, la misma operación con esta, que me queda y luego vuelvo. Bueno, pues yo ya he sellado la carne. Esta es la última ya. Y ahora lo que voy a hacer, en esta misma aceite, eh, aunque tiene un poquito de harina, pero eso nos va a venir también bien para, para luego que se nos espese la salsa. Bueno, le vamos a, le vamos a echar la verdura, ahí, no hace falta picarla muy chica, porque, muy pequeña, porque como es, para pasarla luego, eh, pues la vamos a, la vamos a arreguar, porque le va a dar más sabor también a la salsa, eh. Bueno, vamos a arreguar. Vamos a arreguar, vamos a arreguar, un poco. Y después, de igual... Bueno... Ahí... Y las zanahorias, pues igual, las cortamos así en naritos y se la echamos ahí. Cortamos los ajos, le añadimos un poco de sal para que se nos coche. Y así está arrastrando todo el sabor de la carne, la pocarina que tenía. Y esto va a coger un sabor, la salsa, buenísimo luego. La vamos a dejar un ratito aquí que se nos coche, que nos haga. Y ahora vuelvo. Tenemos ya salteada la verdura. Y entonces lo que voy a hacer, pasarla para la olla. Ya, ¿eh? Vamos a dejarlo, pues esta cazuela pesa mucho. Ahí. Voy a hacer una cosita aquí, ¿no? Vamos a dejarla un poquitín de agua. Ahí. Esto se ha parado. No se puede. Y soltamos todo lo que tiene adherido la sartén de toda nuestra verdura, ¿eh? Y el jugo de la carne. Ahí. Y se lo echamos a la olla. Así. Aquí no se puede desperdiciar nada. Bien. Bueno, pues echamos los clavos. Le ponemos el laurel, el romero. Y le vamos a echar el vino tinto. Yo calculo que aquí habrá como dos vasos, ¿eh? Más o menos. Si echamos menos cantidad de carne, aquí hay dos kilos. Si echamos un kilo, bueno, pues echamos un vaso. Depende como nosotros veamos. Y un poco de agua. Ahí. Yo creo que con esta es suficiente porque esta olla lo que hace es mantener todo el vapor y lo que hace es que tienes más jugo del que echas. Sí, sí. Así que hay que procurar de no echar mucho. Bien, pues ya está. Lo voy a dejar ahí un momento que arranque a hervir y luego la cerramos. La he dejado unos minutos que evapore el alcohol que lleva el vino. Y ahora lo que voy a hacer es cerrarla. La he espumado un poquito, ¿eh? Si se ve que tiene un poquito de espumilla o eso se la he quitado. Se ve que está limpia. Entonces lo que hago es cerrar ya la olla. Y cuando suba el pitorro este, pues la pongo al mínimo y la dejo... Yo voy a dejarla solo 15 minutos porque esta olla es bastante rápida y no quiero que se me pasen. Prefiero tenerla luego unos minutos en la salsa. Entonces la voy a dejar 15 minutos. Si es una olla de esas otras normales, pues yo calculo que unos 25 minutos aproximadamente. Luego la sacaremos y trituramos la salsa y añadimos un ratito a la salsa la carne. Y ya tenemos nuestro plato hecho. Vamos a dejarla que cueza un ratillo. Bueno, pues tenemos ya, ya he dejado aquí 15 minutos, no más. Y está muy, muy blandita. O sea que no es conveniente dejarla mucho más tiempo porque se nos deshace, ¿vale? Si es en una olla, si la queremos hacer en una olla normal, pues sabemos que tenemos que dejarla más tiempo. Suavemente, despacito. Lo que voy a hacer yo ahora es pasarla para esta sartén porque voy a sacar... Voy a pasarla a la salsa y entonces la voy luego a dejar un ratito en esta otra olla. Está súper, súper tierna. Es que es una carne que es muy, muy agradecida. La nada que se haga está buenísima. Vamos a pasarla a la salsa. Esta que ponemos ahí. Bueno, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la salsa por este chino. Y así, pues nos va a quedar una salsa muy, muy fina. Voy a seguir pasándola. Bueno, pues ya está. La salsa la tenemos ya pasada. Como habéis visto, no ha hecho falta ni echarle harina. Simplemente con la harina que le hemos echado en principio, ha sido suficiente para que la salsa nos quede espesita. Y ahora lo voy a dejar aquí unos minutos. Vamos a dejar unos minutos suave y ya, pues, se ha terminado el plato. Vamos a dejarla tres o cuatro minutos aquí. Muy bien, pues, vamos a emplatar. Veis que salsa más cremosita se ha quedado más buena. Vamos a poner... Esto lo podemos servir como, por ejemplo, con puré de patata, con arroz blanco. Yo hoy lo voy a poner, voy a poner unas patatas fritas. Lo podemos hacer con verduras. Podemos poner un fin de guarnición. Ya va a gusto de la persona. Bien, yo le voy a poner unas patatitas. Dos o tres. Un poquito de perejil para darle un tono. Un poquito de color. Y tenemos nuestra carrillera de cerdo ibérico lista. Bien, pues, nada. Animaros a hacerlo. Son platos que, como veis, son muy fáciles de hacer. Muy sencillos. Porque yo, la cocina que yo hago, procuro hacerla lo más sencilla posible. Y, bien, pues, nada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!